Para Don Paco, allá en la peña he de encontrarlo En Pinchadito, de boina y alpargatas Paño en un mano, siempre preparado Con su sonrisa, busca compañera En Pinchadito, de boina y alpargatas Que haya soma y tu sino de tu recepa Él representa esta historia A los bailarines que andan de ronda Toda la noche, siempre bailando De peña en peña, se lo ve a Don Paco En Pinchadito, de boina y alpargatas En tiempos de vendimia, se alega su corazón Que bailarín distinto a Paco Lorenzo Que bailarín distinto a Paco Lorenzo